El desplome de una simbra de una construcción dentro de un centro comercial deja saldo de cinco lesionados. Los hechos ocurrieron en la zona conocida como Malecón, en San Juan de los Lagos. Se informó primeramente que eran 15 los obreros atrapados, pero como fueron llegando los cuerpos de socorros, se pudo conocer que eran cinco. Los paramédicos manifestaron que de los cinco lesionados, dos presentaban lesiones leves, dos en estado regular y uno grave. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.